Los casos de extorsión que a diario se registran en la capital de Nariño y que involucra principalmente a comerciantes, llevó a las autoridades a adelantar un curso preventivo. Bueno, en corresponsabilidad con Fenalco y en atención a la época de decembrina, queremos invitar a comerciantes, empresarios y comunidad en general a que participen del curso presencial anti-extorsión Yo no pago, yo denuncio, el cual se llevará a cabo el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Galerías en la ciudad de Pasto. Propietarios y administradores de negocios serán capacitados en diferentes ítems, pero sobre todo en cómo reaccionar, qué hacer, ante quiénes acudir cuando se es víctima de extorsión. Allí queremos darle a conocer a los ciudadanos cuáles son las modalidades de la extorsión, cuál es el modo superandi y de igual manera para que aprendan a minimizar los riesgos frente a este delito.